Más información, querido público, querido Quique Legorreta, y que tiene que ver con el hombre que huye alrededor del cuarto, con el hombre de la camisa cuadrada, este proverbial ablantín, influencer, y es que salió ahí uno de sus cuates, Marco, Marquito Cortés, llamando a los panistas a respaldar a Ricardo el Cerillo Anaya, ante persecución, ante persecución, querido Quique, vamos a escuchar lo que dice, pues en ese sentido, este señor, que bueno, sin ningún tipo de decoro, y tratando de salvar lo insalvable, pues sale, sale a defender a este personaje, pues enfangándose ahí con él, como muchos, muchos panistas, y este, pues es el dirigente del pan, Quique, vamos a escuchar lo que dice, y ahorita nos compartes tu punto de vista. Cualquier señalamiento contra Ricardo Anaya, o contra cualquiera de los mismos, es un señalamiento para el Partido Acción Nacional, y para los mexicanos, librepensadores, que luchamos por nuestra democracia, y por nuestro derecho a disentir, y por eso no lo vamos a aceptar. Y hoy, de manera institucional, le respaldamos a nuestro amigo Ricardo Anaya, ante esta persecución, le decimos que no está solo, que aquí tiene a su partido, pero que detrás de nosotros hay millones de mexicanos, que se están dando cuenta. Pues ahí está, Quique de Gorreta, lo que dice Marco Cortés, estaba, no sé, yo siempre he pensado que él tiene una voz aguardientosa, pero aquí lo veía yo, a punto de llorar, no tenía aquí, como nosotros, vasito de agua para aclararse la voz, y estaba diciendo, hay millones de mexicanos detrás, no estás solo. Bueno, ¿qué piensas, Quique de Gorreta? Bueno, es un ejemplo claro de que, de entrada que llega tarde, porque ya se había tardado Marco Cortés en hablar respecto al caso de Ricardo Anaya, yo creo que ya no le quedó de otra para defender a un panista, Ricardo Anaya, y tuvo que salir a decir estas cosas. Luego se meten entre ellos mismos el pie, porque, ¿qué es eso de decir que si atacan a Anaya, lo atacan a él? Pues si lo comprueban a Anaya y terminan la cárcel, que también todos los panistas que están diciendo eso van a terminar en la cárcel, porque están diciendo que Anaya, si se meten con Anaya, se meten con todos, entonces a todos tienen que meter a la cárcel. Ya quiero ver si sucede eso, la cara que van a poner todos estos personajes, porque dejan en claro, mi estimado Ricardo, que solo hablan por hablar y no piensan y creen que cerrando filas de esta manera y diciendo que si se meten con uno, se meten con todos, es la solución a sus problemas, pues no. Y desafortunadamente para ellos, si llega a ocurrir que Ricardo Anaya, por parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, termina siendo responsable o culpable de los delitos o de los cargos que se le están imputando, pues van a quedar como payasos, diría el meme, ¿no? Van a quedar expuestos, exhibidos de una forma tan, 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 tan clásica del panismo que ellos solitos van a tener que sacarse esa soga del cuello porque nadie les va a creer y todo mundo va a saber que ellos terminaron apoyando las acciones de Ricardo Anaya. Ahora también hay que recordar, sale ahorita Ricardo Anaya, ya se descubrió, ayer se dio a conocer que desde julio está fuera del país, entonces todos estos videítos que se está armando para señalar y acusar al presidente, pues los está haciendo desde Estados Unidos, mi estimado Ricardo, porque también qué casualidad que la escapada de Anaya se dio por Tamaulipas, estado gobernado por el panismo, por ya sabemos quién, cabeza de vaca, quien de seguro allá estuvo Anaya metiéndose para poder salir libremente hacia Estados Unidos, porque también hay que recordar que allá vive, y bueno, el Instituto Nacional de Migración lanzó esta información de que Anaya desde el mes de julio no está en el país y queda demostrado que este señor miente, como ayer se le exhibió y que exhibimos aquí muy contundentemente la forma en que miente al decir que López Obrador lo acusaba de que Salinas era su maestro. Así que, Ricardo, una más, una más de Ricardo Anaya, una más del panismo en este país que cree que los ciudadanos no tienen memoria y creen que la ciudadanía no tiene, no tiene el recuerdo de lo que hicieron en 12 años. Es una falta de previsión, digamos, porque no son capaces ni siquiera de armar todas estas trampas, todas estas mentiras, todos estos montajes que llevan a cabo completamente loredmolescos. Ahora, este tipo, pues ya está más allá del bien y del mal. Pongan una donde esté con camisa, cuadros, así, ni se le reconoce. Ahí están, fíjate nada más, porque ha sido motivo de memes. Uno no quisiera, no quisiera, por respeto al público memorioso que nos ve y que nos acompaña, pero ahí está en las redes sociales, solito se burla aquí que le corretan de sí mismo y hoy, hoy se le extrañó porque no sacó su video, solamente por eso, porque hacía falta, ya teníamos muchos ahí, una cajita de jitomates para lanzarla sobre este pollito en fuga, pero pues vamos a ver que si el fin de semana produce algo para el público influencer que ya le sigue.